...invitación no verbal, para analizar un poco la gestualidad también de Fabiola Yáñez. Gracias Hugo por atendernos, por escucharnos. Acá desde América Noticias estamos todos, todo el equipo. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Nuestro laboratorio de investigación, cada vez que hay un evento que sacude a la opinión pública como este, nos tomamos muy en serio el tema y hemos visto en lo personal, desde anoche creo que he visto el video unas 60 veces para verificar aquellos códigos que podrían ir en el mismo sentido de lo que dice Fabiola o que en algún caso podrían contradecir, porque ustedes saben que el lenguaje corporal ha sido tipificado por la ciencia del comportamiento humano, de tal manera que podemos saber si una persona siente lo que está diciendo o siente lo contrario de lo que está diciendo. A ver Hugo, vamos a ver un material de un fragmento de Fabiola cuando habla de las fotos. Dale, lo compartimos y ahora lo analiza, dale. ¿Qué te pasó cuando viste las fotos? Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo, a ver, yo jamás, ¿cómo hubiese querido yo que una foto así saliera de mí? ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo? Porque esto salió en muchos medios internacionales también. ¿Cómo una mujer va a querer ver eso, eso en algún lado? Entonces que se haya filtrado, no entiendo cómo, que se hayan filtrado los chats y que se guardaran la foto para el último momento. Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado, ¿no? Entonces, no, sus hijos no lo van a ver. Su familia, mi familia está sufriendo por ver esto. ¿Tu familia no sabía? Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Bueno, vamos a analizar entonces qué observa, Hugo, el laboratorio. Ustedes qué observan cuando escuchan este pedacito, concretamente de que hablaba Fabiola Yañez. Sí, hay algunos elementos que son cruciales. Uno de ellos, si ustedes lo ven luego de manera repetida, van a ver que los párpados de Fabiola se elevan en algunos momentos de la historia. No así las cejas. En el código o en el sistema de codificación de acción facial, el párpado elevado, que a veces podemos ver la parte blanca del ojo y el iris en el centro, revela o refleja miedo. Fabiola tiene miedo en esa parte de la historia. Y ustedes han visto que ella se toma la nariz como si se secara. Lo hizo varias veces, como si se quitara alguna... Agua, como el agua de la nariz, claro. Cuando estamos llorosos, necesitamos secarnos la nariz. Lo hizo varias veces, por lo cual descartamos un elemento que es el de la mentira, por ejemplo, que suele parecer como una picazón cuando estamos diciendo algo que no es cierto. ¿Por qué lo descartamos? Porque ella lo hace en repetidas oportunidades, como si se secara la nariz. Evidentemente no tiene un pañuelo en la mano. Y recordemos que hay, en el toque de la nariz, lo que más importa, en este caso puntual, como en otros de la entrevista, no es la mano en la nariz, sino que es la mano tapando la boca. Justamente es prácticamente una excusa de nuestro cerebro muchas veces tocar la nariz para ocultar la boca en un gesto de autocensura. Fabiola tiene mucho más para contar. Y el miedo que ella refleja en el rostro, seguramente es una de las causas por las cuales ella no está dando datos específicos. Recuerden que durante gran parte de la entrevista, muchas veces ella dijo, esto no lo puedo decir, esto no quiero hablar. Cuando le preguntaron sobre otras infidelidades o sobre abuso sexual, ella dijo, no, no voy a responder sobre esto. Hay varios momentos de la entrevista en los que la mano de Fabiola pasa delante de la boca, tocando la nariz, en realidad, para tapar el gesto de la autocensura. Vean ustedes también otro detalle. Ella se quiebra y hay un alternante, así se llama cuando portamos la frase y aspiramos por la boca, que es un modo en que alternamos la emoción, la necesidad de liberar el estrés cuando estamos contando un hecho traumático. No hay elementos, prácticamente en el video que publicó Infobae, no hay elementos de falta de congruencia. Podría haber algunos detalles en los que vemos resistencia a contar algunas cosas, pero las manos de Fabiola están relajadas desde el comienzo de la entrevista. No así la periodista que está aferrada desde el comienzo a la utaca. Nos aferramos cuando tenemos nervios. La periodista, que es una gran periodista de todas maneras, ante esta responsabilidad, seguramente el estrés le jugó en contra para aferrarse, como lo hacemos, de la montaña rusa, las veces que hemos ido al parque de la costa. Otra cosa con respecto de las manos, porque en general, ¿cuál es la lectura de cuando las manos acompañan lo que estás diciendo? ¿Eso tiene que ver con la certeza o tiene que ver con que las manos tienen...? Bueno... ¿Hay un lenguaje de las manos también? Sin duda, los gestos que hacemos con las manos para acompañar o enfatizar o para ilustrar, lo que decimos justamente son gestos ilustradores. Y un detalle, por eso es muy buena tu pregunta, porque un detalle muy interesante es que los gestos ilustradores tienden a desaparecer y las manos quedan ocultas cuando estamos contando una historia que estamos tergiversando. Cuando mentimos, no podemos hacerlo con gestos ilustradores. Entonces, la mayoría de nuestros gestos ilustradores desaparecen. Y hay una parte muy notable de la entrevista en la que Fabiola hace gestos de precisión, junta el dedo pulgar con el dedo índice, especialmente cuando ella dice que Alberto Fernández le decía que se iba a suicidar, ella hace el gesto y dice dos veces o dos meses y luego vuelve a hacer el gesto de precisión. No es posible hacer gestos de precisión mientras se están viendo, porque nuestro cerebro sencillamente no lo ve. Claro, está bien. Hugo, ¿cómo te va? Carlos Estrano te saluda. Te quería preguntar, en el ámbito de la justicia, la comunicación no verbal o la psicología del testimonio, que es lo que estás relatando vos, ¿se tiene en cuenta al momento de la declaración o es una condición subjetiva esa? Bueno, como toda ciencia, la subjetividad puede estar ligada al recorte del análisis. Si yo, por ejemplo, en mi Instagram decido mostrar un gesto negativo en el rostro de un presidente o de un candidato y no en el rostro de otro, esa es la subjetividad del recorte de la realidad. Sin embargo, cuando muestro el gesto, lo hacemos los analistas con un fundamento científico, por lo cual no hay posibilidad de subjetividad. En cuanto a la justicia, yo mismo he sido convocado como perito en el caso de Bilsunce, luego de la entrevista que me ha tocado hacerle a Nicolás Pachelo, mostré los códigos, cuando le pregunté a Pachelo si mató o no mató a María Marta, mostré los códigos en el juicio oral durante tres horas en el tribunal que demuestran que Pachelo dice la verdad. Por eso, tres días después, junto con otros peritajes, lo exoneraron. Posteriormente lo volvieron a declarar culpable por las cuestiones que tienen los procedimientos judiciales. Pero la comunicación no verbal le sirve a la justicia siempre que la justicia la convoque. Por ejemplo, en un accidente pueden convocar a un mecánico para ver si hubo una intención al cortarle los frenos a un auto, pero si nadie convoca al mecánico, la justicia se priva de ese conocimiento. Te voy a hacer una pregunta global, ¿no? Digo, cuando lo veías al presidente Fernández, ejercer discursos, hablarle a la gente, ¿qué sensación te daba? ¿Te daba una sensación de que algo detrás había? Está bien, lo estoy preguntando con el diario del lunes, ¿no? Sí, sí, pero es buena la pregunta y me sirve para decir dos cosas. Primero, la comunicación no verbal no analiza si la persona es buena o si es mala. Analizamos emociones en el mismo momento del discurso. Me ha tocado, lo tengo publicado hace mucho tiempo en mi Instagram, señalar mentiras del presidente Alberto Fernández, como por ejemplo, cuando ganó las elecciones y el expresidente Macri lo había llamado por teléfono, la prensa le preguntó y le dijeron, Macri lo llamó a usted, ¿qué piensa sobre eso? Y le dijo, bueno, se tocó la nariz y dijo, me gusta, yo soy una persona democrática, algo así, tenemos que sentarnos a dialogar. Veinte minutos después le hacen la misma pregunta y vuelve a tocarse la nariz diciendo que sí, que si lo llama se va a sentar. En realidad, ahí aplica porque solamente el toque de la nariz apareció cuando él hace una aseveración de la cual no está convencido. Me ha tocado verlo en momentos en los que él era totalmente congruente, pero hay que ser claros también en algo, que cuando analizamos a una persona, tenemos los elementos científicos para saber en ese mismo momento si la persona está siendo honesta. ¿Y se puede analizar una persona violenta? Digo, ¿hay algún rasgo así como decís, bueno, cuando los dedos son así es que está aseverando, o lo de los ojos? ¿Una persona violenta hay algún rasgo característico? ¿Hay algo que haga o no? ¿Se puede evaluar eso? Una persona violenta puede tener, la podemos chequear con disparadores léxicos. O sea que si estamos en una mesa y yo hablo de violencia, y puedo ver las reacciones de las personas, las gestuales y las posturales, y puedo saber quiénes están atravesados de manera traumática, identificando víctimas, de hecho en los peritajes solemos hacer eso. Es más, les puedo decir algo más que puede ser hasta morboso, pero en una mesa como la de ustedes, seis, siete, ocho personas, si yo hablara acerca de la infidelidad durante cuatro o cinco minutos, con algunos disparadores, podría verificar en el cuerpo de las personas de la mesa quiénes tienen complicidad social afectiva. O sea, quiénes son infieles y no lo están diciendo. No lo vamos a probar, ¿para qué? No es necesario. Pero se sabe, está bueno entender que se puede saber. Sí, sí, no lo vamos a hacer. Gracias Hugo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Hugo Lescano, charlando con nosotros, el tema de la comunicación no verbal.